En reconocimiento a su trayectoria de más de 20 años en la música, recibió el Premio Nacional Faro de Oro en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, el 15 de febrero de 2010. La grabación de su primer trabajo, Cantarle al amor es posible, comenzó a principios del mismo año, y fue presentado el 26 de marzo. A causa de este disco fue de nuevo galardonado, el 15 de febrero de 2011, con el Premio Nacional Faro de Oro. El 28 de mayo de 2011 se presentó por primera vez en Vicente López, en el Cine Teatro York con la dirección de su hermano René Bertrán. El 23 de septiembre de ese año, en La Manzana de las Luces, ofreció un nuevo espectáculo con bailarines y una murga de Buenos Aires que acompañó cada bolero y candombe. La grabación de Así es mi amor comenzó el 19 de enero de 2012. En él comparte tema con su madre, María Rosa Fugacho, fue presentado en el Auditorio Buenos Aires el 15 de septiembre. El disco, que combina jazz, tango, bosa, zamba y candombe, supuso su tercer premio Faro de Oro. El 15 de febrero de 2012, en abril del mismo año inició un ciclo musical y cultural, denominado Ciclo Jueves de Boleros en Buenos Aires. En diferentes locales de Buenos Aires. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina bajo la resolución SCN 245 sobre 2010. Fue figura destacada en el IX Festival Internacional del Bolero llevado a cabo en Colombia, en noviembre de 2012. Declarado de interés cultural y provincial por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Buenos Aires bajo la resolución ICN 09-2013. Ganador del disco de oro en el Festival Internacional de la Canción de California, EU-2013. Ganador del Festival Internacional de la Canción de Las Vegas, EU-2013. En febrero de 2014 recibió, en la ciudad de Mar del Plata, el premio Faro de Platino, en reconocimiento a su trayectoria y proyección internacional. Invitado de honor al Festival Internacional Boleros de Oro de la Habana, Cuba, 2014. El 12 de abril de 2014 presentó su espectáculo Un Nuevo Bolero en América, en el Teatro Parroquial de Lobos, provincia de Buenos Aires. Gran parte de la recaudación se ha destinado a la ONG del Padre Luis Troyano. Los domingos del mes de junio de 2014, y auspiciado por el Ministerio de Cultura, Argentina. Presentó el ciclo Historia, Poemas, Boleros, Tangos y Candombes en la histórica Sala de los Representantes. Del Complejo Histórico y Cultural Manzana de las Luces, a sala llena, y con cientos de concurrentes que quedaron sin poder ingresar. El 20 de septiembre de 2014 Javier Caumont presentó su espectáculo musical Primavera, Boleros y Amor, en el Cine Teatro York de Vicente López. Contó con la participación especial de los artistas Vicky Buccino y Roberto Piaccia. Durante 2015, presentó con éxito su espectáculo Boleros y Jazz en reconocidos espacios culturales de Buenos Aires. También fue reconocido y distinguidos, a nivel nacional e internacional. Premio Reina del Plata, Premio Raíces y Premio Antena. En Venezuela, fue reconocido como el «mejor bolerista de América». En 2016, continuó presentando su espectáculo «Boleros y Jazz» gira Buenos Aires 2016 en los cafés notables de la ciudad. Actualmente, trabaja en la realización de su nuevo proyecto cultural denominado «Boleros del Sur», una producción internacional de la que participan autores, compositores, arregladores, técnicos y músicos de Argentina, Brasil y Uruguay. Este trabajo será presentado el próximo año en los tres países intervinientes. «Boleros y Jazz» 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 «Boleros y Jazz»